¡Dani, no lo puedo creer! ¡Qué feliz que estoy! Esta fue la última revisión. La próxima vez que estemos acá va a ser porque van a ser nuestra hija. Es verdad. No falta nada. Y por suerte está todo perfecto. En unas semanas vamos a volver. Pero, Dani, ¿dónde está el coche? Ahí, ahí. Bueno, lo aparcó un poco más. ¿En serio lo dejaste así? No pasa nada. ¿Cómo aparcaste así? Bueno, vamos a casa. Me equivoqué. Pensaba que tenía que aparcar en vertical y aparcar en horizontal. Si vos decís. Pará, pero entonces, ¿nos quedan un par de semanas? ¿No estás contento? ¡Vamos a hacer papás! Pará. ¿Qué? Nos quedan un par de semanas. ¿Sí? ¿Qué? No, no, no lo entiendo. Hay que dar la vuelta. ¿Cómo que dar la vuelta? A ver, ¿qué pasó? ¿No estamos preparados? ¿Cómo que no estamos preparados? ¿Cómo no vamos a poder estar preparados? ¡Pañales! ¡Carrito! ¿Tenemos algo? ¿Tenemos algo? Llevo meses preparándome, pero... Pero... No compramos nada, ¿es verdad? No tenemos ropa. Es que es lo que te dije. Nada de nada. Bueno, pero quedan un par de semanas, ¿no? Podemos ir tranqui. No, ¿verdad? Estás en modo pánico y tenemos que ir ya. Sube al coche. Ok, vamos. Vamos al supermercado. Supongo que en el supermercado van a tener pañales. Y después podemos ir a la tienda de ropas. Y en la tienda de ropa vamos a tener ropa. ¿En el supermercado se compran pañales? ¿Y dónde si no? ¿Qué sé yo? ¡Es mi primera hija! No tengo ni idea de dónde se compran pañales. Bueno, supongo en los supermercados. Pasa que suelen estar en los supermercados grandes. Y este claramente no es un supermercado grande. Pero bueno, capaz hay. Hola. Yo soy un genio de aparcar, ¿eh? A ver. Me pongo nervioso. No hay nadie. Es el sistema automatizado. Dani. Pañales. Dani. Pañalito. ¿Qué? Dani, creo que acá solo hay comida, ¿eh? Te tengo una mala noticia. Pero, Daniel, no vinimos por chocolate. Era una excusa, ¿verdad? Era una excusa porque querías chocolate. No, no es una excusa. Tenemos que ver dónde se pueden comprar los pañales y todo eso. Y el carrito y la ropa. En el pueblo de al lado. Acá no hay un lugar donde vendan pañales. ¿Cómo que en el pueblo de al lado? Este es el único supermercado. ¿Es verdad? Sí. No. Ven, montate. Ah, vas a ir al de la gasolinera. Pero ese es más chiquito todavía. No creo que haya pañales ahí. Evelyn, hay hasta carteles. ¿No va a haber pañales? A ver, vamos a ver. Pero yo creo que no. No, Dani, no hay. No hay. Ay, pero aquí viene el chocolate favorito. ¡Ay, Daniel! Deja de comer chocolate por todo. Mira, conduzco yo ahora. Metete vos en el otro lado del pasajero. Vamos a ver si encontramos ropa. Ay, qué cómodo es este lugar, ¿eh? ¿Viste? Está buenísimo ir de pasajero. Ay, yo para qué dije que quería conducir. No, no, estoy bien. Gracias. Estoy frenando porque está el semáforo en rojo, ¿eh? Solo por eso. Pero vamos, ponete en verde. No se pone más en verde. Vamos a buscar ropa y después... Dani. ¿Qué? Dani. Esto no se pone más en verde, adiós. Hay algo que no pensamos. Ahora se ha puesto en verde. Pues, tarda un montón. Hay algo que no pensamos. ¿Qué? No tiene habitación. Es verdad. No le hicimos la habitación a nuestra. Tenemos que hacerla ya. Evelyn. ¿Qué? Tú tampoco aparcas muy bien, ¿eh? No hay estacionamiento acá. Bueno, lo dejé donde pude. No hay ropa para bebés. No hay ropa para bebés. Vamos a tener que ir para todo a todo lado. ¿Pero qué pasa en este pueblo, tío? No lo sé. No está preparado para tener bebés. Bueno, ahora... Bueno, vos conducís. Llevamos... Vamos a casa. Vamos a casa. Tenemos que hacer la habitación de nuestro bebé. Vale, no te preocupes. A ver. Tenemos... Tenemos muebles. Tenemos muchas cosas que podemos poner. Así que, por suerte, eso sí. Muebles tenemos lo que... Daniel, no choques, ¿eh? Que no, no. Tranquila. Estoy yendo lo más lento posible. Ok. Listo. Llegamos a casa. Y tengo una idea. Tenemos que ver dónde ponemos la habitación, ¿no? Y no tenemos muchas habitaciones porque el problema es acá hay una, pero ya tiene esta cama. Entonces no podemos usarla para habitación de bebé. A ver. No. No, la verdad es que no. Después tenemos otra acá arriba. Igual arriba tenemos espacio. Claro, no. Sí, pero tenemos acá, pero también tiene cama ya. No podemos usarla. Es verdad. Y después tenemos este lugar. No, eso es un baño. Este lugar. No, no, no. Medio como que no, ¿no? Le va a entrar el chiflete, ¿no? Mira. Sí, no, no. No es buena idea. Bueno, ya sé. Ya sé. Sé dónde vamos a hacer la habitación. Acá. Y que esto muy seguro no es. Vení. No te veo. En el garage. Evelyn, tenemos una hija en un transformer. El garage va a ser su habitación. ¿Y dónde mete el auto? Afuera. Si no lo metes nunca, lo acabas de dejar afuera, ¿ves? ¿Qué? Evelyn. ¿Qué? No, 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 no. Está bien, está bien, está bien. Está bien. Va a ser la habitación de nuestra hija. Vale, vale. Mira, a ver. Tengo una super idea. ¿Qué? Voy a aparcar entonces. A ver, dame un segundo. Voy a intentar a ver si puedo. Ah, se la dio contra el árbol. No, mira, ¿ves? Me parece bien. Me parece bien. Ese es el lugar donde vas a aparcar. Y mientras tanto, hasta que saquemos la cama de la otra habitación, va a ser esta. ¿Entendés? La habitación. Vale. Bueno, yo no sé dónde está. Yo me empiezo a decorar. Nada, sin querer aparqué el coche un poquito mal. Pero bueno, no pasa nada. La idea que pintamos la casa, la voy a pintar de violeta. Rosa. Porque me gusta el violeta. No, violeta. Violeta. Violeta, porque me gusta el violeta. Me voy. Para, ¿qué? ¿A dónde? No, vení. Vení, vamos a decorar la habitación de nuestra hija. Pero es que... Es verdad, sí. Es que todos siempre... Está lindo, está lindo. Siempre usamos el rosa para todos. Es verdad. Así que vamos con violeta. Porque yo siempre te gano a tirar papel o tijera. Entonces, te coro yo. ¿Cómo hacemos la habitación? Primero necesitamos cosas de bebés. Es verdad. Me muero de amor. Hay inodoritos. Para esto lo ponemos en el baño, vení. Hay que ponerlo al lado del inodoro normal. Sí, mirá. Acá uno... No, espera. Estoy mal puesta. Ahí. Acá uno. Y arriba otro que este te va a encantar. Mirá, vení. Vení, vení, vení. ¿Es rosa? Sí, es rosa. Mirá. No sé si. Este... A ver. ¡Eh! Es de mini. Sí, es de mini. Es de mini. Y ahora vamos a poner la habitación, todo lo que necesita. A ver, yo pondría una cosa de estas como de juego, así. Ajá. O más alineado contra la pared. No, puede ser. Puedes ponerlo así, está bien. A ver, ¿qué más se puede poner? Muy importante. ¿Qué? Un cambiador de pañales. Esos pañales que no tenemos y que no encontramos. Es verdad. Ah, qué difícil que es poner todo esto acá, ¿eh? Vale, pero el cambiador de pañales... ¡Ah! Mira. Ahí está, lo puse. ¿Qué? ¿Puedo poner algo así? Vas a poner seguramente... Sí, para que nos tiremos nosotros con... Claro, y además tú piensas que capaz de estar jugando y sale siestita. Y podemos poner una tele. Esta habitación es para la nena, es para nosotros. ¿Qué? Un poco y un poco, ¿verdad? Yo pongo la tele, tú tranquilo. Pará, porque lo que puedo hacer... Mirá, le podemos poner acá. Sí. Listo. Mirá, vení. Esta va a ser la habitación donde vamos a pasar más tiempo, pero acá tiene una cunita por si tenemos que estar cocinando o trabajando o lo que sea. Y vení, vení. ¿Qué idea? Abre. Abre aquí. Te abro. ¿Qué vas a hacer? Destapa la piscina. ¿En serio? Sí. Ok. Listo. Perfecto. ¿Y aquí? ¿Qué? Una piscinita. ¡Ah, me encanta! Y no solo eso. Para. Aquí. Bueno, un lugar donde... Aquí, más o menos. Un lugar donde pueda jugar bien un arenero. Y el arenero. Para, a ver. Y acá no es muy chico este lugar. ¿El qué? ¿Qué querías poner ahí? No, sí, ese está bien. El arenero, pero está bien ahí. Está bien. ¿No te gusta? Sí, sí. Mirá, entonces tenemos acá una cuna para poder mantenerla si estamos acá. Después, acá en nuestra habitación tenemos la otra cuna. Por sí. Ay, ya la pusiste. Ay, mirá, y tenemos un cambiador extra. Sí. Eh, aquí falta un inodoro. Ay, el inodorito, es verdad. ¿Cuál pongo? El de mini. ¿Te gustó ese? Es que si me vas a elegir... Lo pongo acá porque no hay como mucho espacio en otro lado. Ahí. Y ahora vamos abajo a seguir manteniendo esa habitación que es, digamos, como para pasar tiempo con ella. Va a ser la habitación donde más... ¿Viste que ibas a poner la tele y no pusiste la tele? No, no puse la tele. Ya veo. Pero porque no era... No sé dónde está. En la parte de... Yo tampoco. ¿Ves? Pará, ¿dónde está la computadora? ¿Dónde está la computadora? Ah, listo. Listo, lo tengo yo. Listo, ponela. Ok, entonces, acá tenemos esto que es como para pasar un rato con ella y... Bueno, dentro de todo ahí estaba bien. Bueno. ¿Ahí? No. ¿Ahí? ¡No! ¿Cómo estás haciendo? ¡Ahí! ¡Ahí! No toques. ¡Ahí, ahí! No toques. No toques, no toques. Y hace un... Haceme un favor. Poné abajo un mueble. El escrito... Claro. Gaming. No, 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 no. Acá no. Porque para eso ya tenemos la computadora acá. Con la otra cunita. Pero acá puede ser un lugar como más de tranquilidad y todo. El mueble este... Mira, te muestro cuál. Está en la parte donde están... El del espejo. Uno de estos. Ah. Ah. A ver. Pon uno de esos. Vale. Cualquiera. Bueno, ese que es blanco. En la parte donde están todas las cosas de la casa. Ah, listo. Perfecto. Ok. Vale. Pero... ¿Qué? No lo encuentro. ¿En serio? Esperá, sacá esto. Dani, sacá esto. ¿Por qué? No. Porque hay cosas mejores. Hay cosas mejores. Te muestro y si no te gusta, lo volvés... Lo pones. Mirá. Es mi obra maestra. Sí, pero mirá. A que con esto no vas a estar más cómodo. La verdad me gustaba más lo otro. Bueno, ponelo. Ponelo, ponelo. Ahora ya no sé si quiero ponerlo. No, ponelo. Dale. Y yo mientras pongo el mueble y vos arriba ponele... Ahora, arriba de este mueble pone cosas. Tipo, pone vos. Porque yo no puedo porque si no lo borro. Claro. Pero, no, sí, puede ser una vela o puede ser, si no, una tablet o cosas así. Me gustan las velas. Pero ponelas... Sí. No, pero celeste. Digo, violeta. Violeta. Está bien. Que conviene con la casa y con mis intereses. Está así. Ahí está. Sí, me gusta, me gusta. Bueno, eo. Está quedando muy linda. Está quedando bien. Pero faltan cosas. ¿Qué le pondrías? Bueno, aquí pondría, capaz... Tengo una idea. Ay, sí, lámparas. Me encanta. Me gusta la idea. Y otra cosa. También faltan más cosas. Un espejo. No, no entra. O sí, acá... Mira, delimito que personal. A ver, ahí veo qué es lo que pusiste. Porque hay una... No, 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 mira en el mueble. Mira en el mueble. Ay, sí, la planta, me encanta. Pará, pará, pará. Andá a una... Hay una parte donde hay fotos. ¿Viste? Sí. Y podés poner tu foto. Podemos poner nuestras fotos y al lado después... ¿La foto de ella? Dale, ¿dónde vas a poner la foto? Acá arriba, capaz. Yo te sigo donde la pongas. Acá arriba, ¿no? Tú pones la tuya y yo pongo la mía. Es que la estoy buscando y no la encuentro. ¿Vos la encontraste? Sí, en la parte donde están los carteles. Keep out y todo eso. Nunca la encuentro. Me recuesta. Esperá, a ver. No es este... Donde están los carteles, abajo. Ah, listo. Ya la encontré. Bueno, ponele. Ahí. Ahora ponele la tuya al lado. Ay, ¿por qué a vos te quedó tan bien? Pues no sé. Capaz es que... Lo has puesto mal. Ahí está. Mirá, encima una foto con la pancita y todo. Ahí está. Es verdad. Y después podemos poner en el medio la foto de ella. Ay, qué tierno. Me encanta. Va, va. Faltan más cosas. ¿Qué más cosas? Espérate. Estoy pensando. Estoy pensando. Estoy pensando. No tiene ni idea. Quiero más luces. ¿Más luces? Tengo una re idea. Ah, bueno, no. Iba a poner la cortina, pero eso ya va a quedar como demasiado. No, la cortina de luz, no sé. Sí, no. Creo que va a quedar demasiado. Lo que voy a hacer es sacar este... Ay, no. Ahí está. El espejo. No me convence el espejo. Y globitos así. Ay, pero ¿y este? ¿Qué globitos? Ay, sí, ese sí. Sí, sí. Me gusta. Pongo esto mejor. A ver. No, no. No, está bien. ¿Sí? Está bien, está bien. Sí, sí, sí. No te gusta, ¿verdad? ¿Qué? Sí, está bien. No, te conozco el tono de voz. Eso significa que no te gusta. No, que está bien. El otro me gustaba más. El otro espejo, pero está bien. Pero es que ahí podés sentarte, ¿entendés? Es verdad. Y peinarnos. Claro. Tiene sentido. No sé, me gusta. Che, creo que esta habitación empezó como para nuestra hija, pero al final ya no es tanto para nuestra hija. Bueno, a ver. Está quedando bastante bien. Este lugar de juego me encanta, ¿eh? La verdad. Es verdad, pero a ver. 10 puntos. Es para nuestra hija, no es para ti. Bueno, pero ahora está en mi panza. Entonces yo tengo que estar acá porque acá está la nena. Pero... A ver. Si viene el... Creo que no funciona así, ¿eh? ¿Cómo que no? Eu, yo estoy muy contenta con cómo nos quedó todo, ¿eh? Y ahora solo nos queda... También, ¿sabes que sí? Ir a la ciudad de al lado a comprar todo lo demás. Vamos. ¿Qué? Pero, Evelyn, párate. ¿Qué? Que no puedo sacar el coche, creo. ¿Cómo que no puede sacar el coche? A ver, un segundo. A ver si puedo... Ah, sí, sí puedo. Sí, 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 pero no te vayas sin mí. Pará. No, no, tranquila, 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 tranquila. Listo. Monta. Vámonos para Brujoven. Vamos a comprar cosas de bebé. Y yo vamos juntos que se entere el mundo, aprovechemos la ocasión, quiero llenar de alegría tu vida, gracias por ser parte de nuestra familia. Amén. Amén. Gracias.